Genio, Genio, Grosso, Bravo Buenas tardes, como siempre otro programa impactante, único, inconmensurable, apocalíptico Dale Santiago, contá, que ahora me dio intriga Un programa espeluznante, caótico, antológico Ay Santi, me está matando la curiosidad, ¿qué pasa? Nada, se nos cayeron todos los invitados, esto es un caos, no sé de qué me voy a disfrazar No te disfraces de nada querido, acá estoy yo, para salvarte el programa Impactante, la mismísima Carmen Barbieri en nuestros estudios, la eterna, la única, la inmensa Che, 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 aflojando que la inmensa yo no tengo nada Con la dieta de Baal, ya perdí 10 kilos Parece que los kilos tienen GPS, Carmencita, porque te volvieron a encontrar Erana, vos tenés algo personal contra mí, vos me estás retando Tienes razón Carmen, estás muy belicosa Marcela, es una invitada, hay que tratarla como corresponde Un momento chicas, placa de último momento Está llegando a nuestros estudios, Santiago Balz, dispuesto a reconquistar el corazón de Carmen Barbieri Ah, pierde el tiempo, yo ya no conozco a ese señor, ese no es el Santiago que yo conocí Un momento, Carmen, ¿estás emocionada? No, para nada Yo creo que te estás por emocionar, ¿tenés ganas de llorar? No, la verdad tengo ganas de ir al baño Pero yo creo que te estás emocionando Te dije que no, querido Confirmado, Carmen está conteniendo la emoción Alba, yo ya estoy en otra Estoy saliendo con el dueño de un tenedor libre Un chinito divino Carmen Como diría mi abuela, se juntaron el hambre y las ganas de comer Y sí, yo me merezco mucho más Carmen ¿Qué pasa? Soy yo, Carmen Te traje estas flores para pedirte perdón, burreta ¿Pero vos te crees que con un par de flores me vas a arreglar? Y con estos bobones Ah, ahora sí que hablamos el mismo idioma Nací para ti Así me tienes Que te hace feliz Ay, estas son las cosas que le hacen tan bien a la televisión ¡Taladé, tramposo! ¡Vos conmigo no vas a jugar más! Sonamos, se le juntó el ganado a Santiago Bal Y justo nos tenemos que ir Disculpanos, cabré, que te estuvimos esperando Pero se nos fue el tiempo de las manos Esto va a continuar Porque es impactante Impresionante, Gabriel Lucero, que debuta aquí en mi fama ¡Vadá! ¡Vadá! ¡Vadá!